Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, bienvenidos un domingo y como ya sabéis, Jaume está en California, no está aquí, no está aquí mi vera, no estamos en la mesa Ha estado cubriendo el Google IOW y en este Pregúntale voy a contestar a vuestras preguntas y vamos a enviarle algunas preguntitas a Jaume para que nos cuente que tal ha ido la experiencia californiana Así que buenas Jaume, oye, me cago en la leche, 20 ya y tráeme algo bonito, no hace falta que sea muy caro, pero tráeme algo chulo Una camiseta de Google, una bicicleta de colores o algo Oye, la primera pregunta que voy a hacerte, porque seguro que mucha de la gente se está preguntando ¿Qué es lo que más te ha sorprendido este año de Google IOW? Muy buenas Carlos, muy buenas a todos, pues mira, yo te diría que lo que más me ha sorprendido a mí y te puedo asegurar que a la mayoría de los que estábamos aquí fue la funcionalidad con Google Assistant cuando realizó una llamada y se puso a hablar con la peluquería, ¿no? A reservar cita, contestar unas preguntas realmente muy difíciles para un asistente Esa demo yo creo que pasará un poquito a la historia de lo que es un asistente personal La verdad que nos dejó a todos con la boca abierta Sí, la verdad que está de puta madre Y ahora vamos con la siguiente, vamos a meternos un poquito más en el territorio del apartado del software ¿Cuál ha sido la funcionalidad que más te ha llamado la atención de la nueva versión que pudimos ver de Android P? Bueno, esto es una buena pregunta, la verdad que hay bastantes funcionalidades en Android P y como hemos visto en general tiene muy buena pinta ya estoy deseando probarlo en profundidad pero yo te diría que a mí particularmente una de las que más me gustó es Dashboard nos permite básicamente saber exactamente qué uso estamos haciendo de nuestro smartphone cuánto hemos utilizado una aplicación, cuánto tiempo hemos estado viendo vídeos en YouTube, etcétera, etcétera A mí, que me gusta tener siempre mucha información, creo que esta es de mis funcionalidades favoritas Y esta llama a la tercera pregunta, ya no te doy más la matraca porque yo ya sé que estoy luego por la comunidad porque yo estuve el año pasado contigo en el Google Ion Cuéntanos un poquito de primera mano cómo sería el día a día en el campus de Google Bueno, pues la vida en el campus la verdad es que es muy bien Aquí la verdad es que es una auténtica pasada Puedes salir directamente de trabajar en este caso Los empleados de Google que están trabajando aquí y tienen clases de yoga Tienen gimnasia al aire libre, tienen pistas de vole y playa Tienen prácticamente todos los servicios aquí Pueden llevarse su perro a trabajar Es otro ritmo, es otro estilo Y la verdad que es una auténtica pasada Esto acompañado con el clima, con el lugar, como estáis viendo Que la verdad no puede ser mejor Es una auténtica pasada Muy recomendable verlo si en alguna ocasión tenéis oportunidad Y bueno, hasta aquí las preguntas de Yamba Así que Yamba, vente corriendo que mañana tenemos noticias Y tenemos que estar aquí cubriendo toda la información tecnológica Oye, pues vamos con las preguntitas de la gente Vamos a intentar echaros un cable, como siempre Para explicaros de primera mano nuestras recomendaciones En alguno de los productos o preguntas que tengáis Antonio González nos dice Hola, buenas ¿Creéis que Honor 10 va a mejorar sustancialmente al View 10? Gracias Pues buena pregunta Antonio Y afortunadamente lo mejor de todo es que vamos a tener rápidamente una respuesta Ya que esta semana, el día 15 Vamos a estar en Londres Concretamente vamos a traerte las primeras impresiones de este dispositivo Y yo sinceramente no espero un cambio demasiado grande Te digo por qué Porque creo que el procesador va a ser el mismo Va a ser el Kirin 970 El que ya montaba O sea, va a ser un híbrido entre lo que sería un P20 Y un P20 Pro Veremos cómo se maneja en esta dualidad Ninguno de los dos va a tener cámara Leica ni demás Ambos van a ser un teléfono grande Creo que el View 10 va a ser más mayor Que lo que será el Honor 10 Así que tendrás una pantalla más grande Tendrás seguramente más autonomía Pero la tecnología de la pantalla La capa de personalización No creo que varíen Veremos el apartado fotográfico Porque Honor ya sabéis que no incluye las mismas cámaras exactamente Que la gente de Huawei La del View 10 no estaba nada mal Era algo inferior a la del Mate 10 Así que presumiblemente la cámara del Honor 10 Si se asemeja un poco más a la del P20 Debería ser mejor Yo creo para mí con la mano del corazón Que la principal diferencia viene dada sobre todo por el diseño y por el tamaño Espero haberte ayudado No obstante Sé paciente porque el día 15 de la presentación Haremos las primeras impresiones Y ahí te diremos de primera mano Si merece o no merece la pena José Andrés Sánchez Merlano Ya quiero ver la review del Motorola Moto G6 en su canal Saludos desde Colombia Pues sí José Andrés Nos acaba de llegar Muy buenas noticias Nos ha llegado los dos además El Moto G6 y el Moto G6 Plus Vamos a poder analizar ambos La verdad que tiene muy buena pinta Los pudimos cacharrear en la presentación Dos o tres Ford que creo que son muy equilibrados Que vienen a competir en la gama media Y nada Yo creo que esta semana quizá no Pero seguramente la semana siguiente Vas a tener la review del Moto G6 o del Moto G6 Plus Todavía no sabemos con cuál vamos a empezar Pero también permanece muy atentos porque lo haremos Gaming Lover Me compro el Xiaomi Mi A1 o me espero a la 2 Ojo Y he seleccionado esta pregunta porque yo en redes sociales Comenté una cosilla porque me llegó una filtración No puedo decir que me la ha dicho Pero es de buena tinta Va a haber un Xiaomi Mi A2 Así que estaros todos tranquilos Porque va a llegar seguro También te digo que parece que a nuestro país Por lo menos de forma directa a España Va a tardar bastantes meses Así que mi pregunta es Si tú necesitas un teléfono ya Si tienes un montón de ganas de tener un teléfono Tienes esa necesidad Por mí Cómprate el Xiaomi Mi A1 ya Porque si no vas a tener que esperar bastante Seguimos con Paco Velázquez Consultorio amoroso Carlos Me gusta la chica que me corta el cabello ¿Qué consejo me das para enamorarla? La es para que lo vean Ay la peluquera eh Te ha robado el corazón Cuidado no está con tranquilón eh Igual tú estarás ahí con la cara de enamorado Te giras a verla Y te pasa la moto Y te mete un degradado No tan perfecto como este Y te hace un Un chandrío Oye Ahora fue a la broma Tienes la gran suerte Que al ser tu peluquera Es una persona a la cual La vas a ver de forma recurrente Igual te gastas un montón de pasta Yendo cada semana al peluquero Que tampoco hay necesidad Pero bueno Cada dos o tres semanas Cada mes La vas a poder ver Vas a poder hablar con ella Y no sé Al principio No la taladren mucho Pero poquito a poco Cuando vayan pasando las semanas Le vas preguntando alguna cosilla ¿Qué va a hacer para vacaciones? Si tiene algún plan Cuando sale de De trabajar Si tiene parejas Y qué le gusta hacer Tú le vas haciendo preguntas Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de De Que no se te note mucho plumero También te lo digo No vayas a degüello No vayas al primer día Oye Quiere invitarte a cenar Vamos a tomar un café Oye Tú habla con ella Y si ves que hay un feedback positivo Pues te tiras a la piscina Lo peor que te puede pasar Es que te diga que no Y si te dice que no Igual te da mucha vergüenza Volver a A la peluquería esa Porque está feo ¿No? Que te corte el pelo Alguien que te ha rechazado Juégatela Tú sabrás Peluquerías hay muchas También te lo tengo que decir Adonair Necesito su consejo Tengo una 5 2017 Quiero cambiar a un tope de gama Estoy entre el S9 Plus P20 Pro O Pixel 2 XL Me interesa Cámara Batería Y rendimiento a largo plazo ¿Cuál me recomiendan? El otro día En una presentación Hablaba esto Con diferentes compañeros del sector Y este año En la gama alta Mi respuesta va a ser Adonair Cómprate el que quieras Cómprate el que más te apetezca Porque son tres teléfonos fantásticos No hay un teléfono perfecto Lo que tiene uno Por ejemplo El Pixel Destaca por software Y por cámara El P20 Pro Destaca por autonomía Y por el zoom El S9 Destaca por diseño Y quizá por la pantalla Son quizá los puntos más determinantes De cada uno de esos dispositivos El precio es prácticamente calcado En cada uno de ellos Comparte el que quieras Tío O sea Céntrate si quieres zoom Si quieres una experiencia de Android Stock O si quieres la mejor pantalla del mercado En base a eso Selecciona Lo mejor de todo Que no te vas a equivocar Germán Álvarez Hola topes de gama En julio me diré De viaje a Estados Unidos No me quiero gastar más de 400 dólares En un celular Piensa en comprarme el Essential Phone Ya que está a 400 dólares Y es un gama alta ¿Qué otros me recomiendan a ese precio Que esté bien? Hombre Es difícil que te puedas recomendar el Essential Phone Porque es uno de los pocos teléfonos Que no hemos probado en el canal Ya sabéis que en España No ha llegado de forma oficial Y no sabría decirte También te digo que la gente que lo ha probado Dice que no es un mal teléfono Pero tampoco les parece un teléfono 100% recomendable Un teléfono que ha vendido tan poco Yo no me lo he comprado Porque no creo que tampoco tenga mucho soporte A lo largo del tiempo Sabes de actualizaciones Han vendido muy poco No creo que se gaste mucha pasta En intentar seguir mejorándolo Y desarrollándolo Yo por 400 dólares Mírate los S de turno Mírate el Pixel El 2 Quizá no el XL Pero el Pixel 2 igual te lo puedes comprar Y tienes un teléfono más pequeño Con muy buena cámara Ya te digo He mirado un Huawei Porque puede que en Estados Unidos Sea un pelín más barato No sé Yo con la mano del corazón El Essential Phone está muy bien Pero ya te digo Yo no me lo compraría seguramente Diego78400 ¿Se puede poner un protector de pantalla Encima de un lector de huellas en pantalla? Muy buena pregunta Y no lo hemos podido comprobar Hicimos el análisis de Huawei En Mate RS En la versión de Porsche Edition Que para que no se acuerda Una de las funcionalidades que tenía Es que podía integrar directamente Un lector de huellas en la pantalla No he probado lo del protector También te digo Que probando ese terminal Yo te diría que no se puede utilizar Me costaría a mí creer Que automáticamente sirviera Porque además recuerdo Que tenía que hacer como una pequeña presión No sé Mira Si quieres lo vamos a preguntar En redes sociales Vamos a contactar con la gente de Huawei Y que nos dé la información De si esto es compatible Y en redes sociales Os lo pondremos O aquí en los comentarios Lo dejaremos Yo Sin tener una prueba 100% real Mi percepción Es que no sería compatible Continuamos Con Ambidiox José Hola chicos Tengo una duda Soy estudiante de ingeniería civil Y quisiera comprar un laptop Que sea potente Debido a todo el software que usa Etcétera Y estaba pensando en un Mac De 15 pulgadas De 2017 ¿Me recomendáis el Mac? ¿O tiene alguna recomendación mejor para mí? Gracias por su tiempo Yo sinceramente Yo mi día a día utilizo Mac Yamo utiliza Mac Y diferentes compañeros de la oficina Utilizamos Mac A mí me gusta mucho más que Windows Y sobre todo porque quizá no tienen la potencia Más loca Al mismo precio Y te puedes comprar un laptop Mucho más potente Seguramente Sobre todo si vas a jugar Comparte un Windows Pero si es para estudiar y demás Para mí La compra sería un Mac También te digo Si no necesitas algo tan potente Y quieres Windows Ya sabéis que Xiaomi saca unos dispositivos Que es quizá a nivel de diseño A nivel de construcción A nivel de feeling Portátiles muy pero que muy parecidos a los Mac Plantéatelo También te vas a gastar menos dinero Pero tu pregunta Si un Mac de 15 pulgadas Del 2017 Es recomendable Sí Vale una pasta Sí Pero a mí me parece lo mejor Y vamos a despedir este Pregúntale Con una pregunta De Julián O Julian Davids Hola jóvenes Primera pregunta Muchas gracias por el dejovenazo ¿Cómo prueban cada terminal? Es decir Carlos lo prueba una semana Llama la semana que sigue O media semana cada uno Segunda pregunta ¿Cómo hacen ustedes Para tener siempre la misma experiencia de uso? Pues muy buena pregunta Esto ya lo hemos contestado Más de una ocasión Y sí Llama yo Y nos vamos intercambiando los teléfonos Quiero decir Si un teléfono lo prueba Yama Lo pruebas o lo llama No lo pruebo yo Luego Yama y yo Nos reunimos Un día antes Y comentamos Oye yo he probado estos dos teléfonos Y esto ¿No? Tengo estas sensaciones Tengo esta Yama ¿Qué te ha parecido ese? Y me cuentas sus sensaciones Pero lo probamos cada uno De forma individual Para que esa persona Tenga el máximo tiempo posible Y tenga la máxima información Además de esto Somos dos compañeros más en la oficina Aquí probamos un montón de teléfonos Pero es que todos probamos los dispositivos A veces los prueba Xavi A veces los prueba Rodrigo Oye Llévate el móvil Hace fotografías de noche Nos trae Oye ¿Qué te ha parecido la cámara? Y lo ponemos todo en común Y esto es importante Porque así tenemos Una visión mucho más global Del dispositivo Así que nada Esta ha sido toda la información Y estas han sido todas las preguntas Que os hemos contestado En este Pregúntale Un poquito raro Porque he estado yo solo Como decimos Yama ya estará aquí mañana Para poder cubriros Las noticias De forma tradicional La semana que viene Muy importante Y estar muy atentos Porque presentación del Honor 10 Presentación del OnePlus 5 Analizamos dispositivos de Nokia Empezamos a meterle mano A terminales de Motorola Así que nada Permanece muy atento A Topes de Gama Te puedes suscribir Y acuérdate De dar la campanita Adiós